Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Quiero comenzar esta declaración hablando de un corazón herido que se encuentra agonizando Una mente perturbada que no sabe que está pasando y quiere entender por qué su arco iris se está nublando Tengo varias hipótesis, pero ninguna es concreta, lo único que sé es que sí En fotos te ves muy feliz, ojalá lo mismo que tú tienes de pasar a mí Aunque será imposible, mi felicidad eres tú Mi amor hacia ti no tiene longitud, ni yo mismo sé su plenitud Solo sé que te amo hasta el infinito y más allá con esa actitud Tal vez la vida al alejarme de ti me hizo un favor, para que ninguno de los dos sintiera más dolor A pesar de todo te recuerdo con amor, el marrón de tus ojos y su lindo resplandor Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Sé que las palabras se las lleva el tiempo, ojalá ese mismo viento se llevara lo que siento Un cargo de conciencia grande y arrepentimiento, porque la historia bonita que querías está muriendo Nuestra relación es una bicicleta sin pedal, que por más que quieran no podría andar Es un barco divagando en el fondo del mar, todos saben al final que van a naufragar Extraño el sentimiento de tenerte, ahora tengo que extrañarte al no tenerte Tengo que fingir que soy muy fuerte, como un enfermo terminal que quiere evitar la muerte Tengo que besar tu ausencia y tu cariño inerte Me despido si apagó la llama de mi vela, te pintaré en papel sobre acuarela Tal vez verte con otro me duela, pero tú siempre serás el marrón de mi canela Me complace amarte